Hoy salgo a la calle Versace, floppy que tú, el BM está red y el fulete, esa es la actitud Mi combo está activo, yo no sé tú, la corta pa' adentro de la disco, que apague la luz Hoy salgo a la calle Versace, floppy que tú, el BM está red y el fulete, esa es la actitud Mi combo está activo, yo no sé tú, la corta pa' adentro de la disco, que apague la luz Somos los dueños de los VIP de todas las discos que vamos, el 80% de las discos nosotros la controlamos La mujer es más dura y la botella la más que tueste, movemos la grasa de norte a azul y este o a oeste Somos los dueños de los VIP de todas las discos que vamos, el 80% de las discos nosotros la controlamos La mujer es más dura y la botella la más que tueste, movemos la grasa de norte a azul y este o a oeste Tenemos el control de todo lo que pasa a tu alrededor, de la movie soy el director, el perico se corta con inocidor La mujer es de zona, la mujer es hecha, te está nalbona y yo siempre arrisco, es que estos cabrones me ven que cabrona El mate es de Fred, el BM también, bájate 100, compra a mí dime quién Bajo un lingote, este flow caro más alto que un poste, ya saben que es lo que es donde pisamos, tiembla todo el bloque Hoy salgo a la calle Versace, flow piqué tú, el BM está red y el fullete, esa es la actitud Mi combo está activo, yo no sé tú, la corta pa' dentro de las discos que apaguen la luz Somos los dueños, los VIP de todas las discos que vamos El 80% de las discos nosotros la controlamos La mujer es más dura y la botella la más que tueste, movemos la grasa de norte a azul y este o a oeste Son pata tras pata los kilos y el ata cubana en el cuello que opaca La nota se siente cabrón en la disco, dos putas que el bicho me mama Lo besa y lo adora, yo soy Diego y ella es mi Dora Por eso en la trama de puta me estruja y luego mi huicho en su toto explora El arco controlamos, un piquete y mi puta cada vez que llegamos Entramos a la disco y la corta la pasamos Si hay que guerra y pegueríamos y te matamos Hoy salgo a la calle Versace, flow piqué tú El B.M. Tanner de Apulente, esa es la actitud Mi combo este activo, yo no sé tú La corta pa' dentro de las discos que apaguen la luz Mela, eso me lo hagan ton Pa' tennha' Pa' tennha' Transform a la montrer Mena, su War To's Musique, baby 鞉 Número de Triz Gracias por ver el video.